Nunca te vas a dar cuenta en verdad Tu sangre se congela por el frío que hay Mientras que una luz brillando para ti está Ocultarás tu ruina hoy bajo esa máscara Creíste que este tonto no iba a luchar Pues mírame regreso estando de pie Y he vuelto sabiendo lo que es amor Mientras que tú sin darte cuenta empiezas a desaparecer Sigo de pie avanzando mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Hubo momentos donde perdí mi fe Me dejas otra vez y vuelvo a decaer Tus amenazas me querían destruir Si nuestro amor fuera como un circo El payaso eres tú Sigo de pie avanzando mientras tú no lo ves Parezco un sobreviviente sintiéndome como un niño Y aún sigo estando de pie Recogiendo los pedazos de mi vida sin ti aquí Sigo en pie Yeah, yeah, yeah Sigo en pie Yeah Y aún sigo estando de pie